¡Suscríbete al canal! Y aquí vas a ver cada uno de los programas cuando puedas, cuando tengas tiempo, si quieres verlo mañana o durante toda la semana. Ahí vas a encontrar cada uno de los programas de Telesol aquí de Más Ciclismo. Más Ciclismo San Juan en YouTube, gracias al Rafa Durán que como siempre me lo recuerda. 644-880-780 la línea de mensajes. Los premios y todo lo demás, ya sigo con más mensajitos, con más saludos, pero tenemos la última etapa, la cuarta y última etapa de la Doble Chepes. Vamos de ire, vamos con las imágenes. No perdamos tiempo la concentración. Allí en la difunta Correa, como es habitual, a las 3 de la tarde se concentraba porque a las 4 se ponía en movimiento. Hola Alex. Ahí está Alexander Moreno que saludaba, el Leo Rodríguez que se acomoda a las gafas. Ahí está Ricardo Escuela, el municipal de Posito. A las 16 horas se ponía en movimiento con un giro en la zona de Vallecito. Ahí están los pedalistas. Calurosa, si hay tardes, fue la de hoy en la cuarta y última etapa tradicional, recorriendo la difunta Correa y yendo a buscar la zona de Causete. La primera emoción intermedia de la última etapa apenas amanecía, apenas despertaba la última etapa. Meta de montaña bonificada en la cima de Cuesta de las Vacas. Se vienen los corredores para definir quién se la va a llevar. Alan Ramírez, el de azul. Ahí está el leito Leonardo Covarrubia. Se la llevaba Leonardo Covarrubia. Segundo, Vladimir Martínez. Tercero, Alan Ramírez. Los segunditos, los 3 segundos para el Leo Covarrubia nuevamente. En la montaña, en las metas bonificadas que hubieron, nunca falló el Leo Covarrubia. Había que ir a buscar Causete. Empezaban a descender los pedalistas. Así se vivía la última etapa. Estos son los muchachos de Chepes. Los muchachos de Chepes que, como dije anteriormente, que estaban en competencia. 60 corredores habían quedado para el lanzamiento de la última jornada. Hola, soy Fernanda de Capital para participar. Un saludo para mi esposo Gustavo, que siempre vemos el programa. Dice, bueno, hola Raúl. ¿Qué pasó con Alan Ramírez? ¿Cómo sigue? Ya les voy a contar. Ya les voy a contar. Un saludo. A ver qué dice por acá. Hola, muy bueno. Un saludo. Hermoso el programa. Claudia de Santa Lucía. Dale. Dice, gran programa Oscar 129. Está participando. Se quiere cortar el grupo. Allí en el control forestal pasada especial se le llevaba el Paco, Paco, Paco. Daniel Lucero. No esprintaban, pero ganaba el de Chimbas. Te quiero una pasada especial. La bicicleta del Ratita Luján. Ahí estaba todo el grupo. Se venía rapidísimo también en la jornada de hoy. En esta, la última etapa que había que buscar desde la difunta Correa, la zona más poblada del departamento de Causete. ¿Qué dice por acá? Tenemos una fotito. No la puedo ver. Ahí está. Dice, toda la familia Castro Zambrano le manda fuerzas a Alan Ramírez, que sufrió una caída hoy. Al igual a su gran Mercedes, a nuestro sobrino. Ahí está. Bueno, ya les voy a contar. No me quería anticipar. Ya les voy a mostrar, ya les vamos a mostrar lo que ha sucedido con Alan, a quien le mandamos muchos saludos. Hola, Raúl. Para participar de los premios. Seferino Agüero de Causete está participando. Raúl. Quiero felicitar a Alex Moreno por su primera clásica. Su tío, Juanca Manzano. Dale, Juanca. Juan Carlos Manzano. Le mando saludos al Alex Moreno, al Juanca Manzano, a Yanina, a toda la familia que siempre nos da la mejor de la sonda. Ahí están los pedalistas. Ahí está en la zona de la calle Sarmiento. Eran los corredores que querían romper el grupo que se viajaba rapidísimo. Los que más atacaron fueron los de Chimbas Te Quiero, que en todo momento fueron los que intentaban ataques, romper el grupo, romper y desarmar. Este escuadrón, el escuadrón verde del sindicato de los empleados públicos de la provincia de San Juan. Las fugas que se fueron armando y se fueron desarmando, producto del fuerte ritmo que ponía el sindicato de los empleados públicos. Héctor de Chimbas, que está participando. Vivi de Rawson, que está participando. Pedro Quevedo, también está participando. Gracias, Pedro. Emir, también está participando. Emir, tiene 152 la terminación. Mientras vemos la calle Sarmiento. Por la calle Sarmiento había que ir a buscar Juan José Bustos. Y ahí, por Juan José Bustos, había que llegar a la calle Divisoria en un solo paso por ese lugar. Ahí viajan la calle Sarmiento, se van a meter en la calle Juan José Bustos. Girarán en un lugar diferente, porque antes ingresábamos por el ingreso a la Diagonal. Ahora no, había que girar por acá, ir a pasar la rotonda. Ahí está la rotonda, que empalma con la Diagonal. Y por esta calle ir a buscar Calle Divisoria. Y ahí está Sebastián Mestre, el caucetero, que han dado tan bien. Categoría máster, lo han dado muy, pero muy bien. El Washi, el Pomada, Washington Miguel Roberto, estaba en imagen allí también. El Piti, José Rodolfo Astiazalán. Levanta la mano Nicolás Moyano, el Chepeño. Estaba en imagen, había que girar ahí en calle Divisoria. Los límites de caucete con 25 de mayo. Buenas noches para participar, Edgardo. Para participar, Jorge, de Santa Lucía. Dice, excelente el programa. Gran carrera del CEP, del Leo y de Doty. Todo el equipo. William, el 8.44, la terminación del DNI. Gracias, queremos participar por los premios. Dice, a ver qué dice por acá. María, que está participando. Adrián Nievas, también está participando. Muy lindo el programa. Felicitaciones hoy. Gustavo Irrazábal, mirá. 212 Gustavo Irrazábal, corredor del ciclismo libre que dejó la actividad de allá del barrio Gualilán, en la ciudad de Rawson. Dejaban atrás la calle Divisoria. Debían meterse en calle La Plata. Pasaban derecho por la calle Divisoria. Atravesaban la ruta 270, lo que teníamos acostumbrado antes. Ahora no, había que llegar a la calle La Plata. Por calle La Plata iríamos a buscar luego la avenida de Los Ríos. Luego, ahí sí, la ruta 270. Emiliano Contreras, Alejandro Kilsi, uno de gremios por el deporte del gremio textil. El gringo de Chimbas, te quiero el campeón argentino. Ahí está en imagen tomada de la parte baja del manubrio. Dos corredores que estaban siendo protagonistas con ellos. Se sumaban dos corredores más. Estaba también el Rolly Navarrete, lo veía también por allí. Trabajaba, trabajaba, trabajaba el sindicato de los empleados públicos. Buenas noches, quiero participar. Raúl355, hermoso el programa. Soy Mónica de Capital. Bueno, Mónica, quiero llámame algún premio. Dice Franco, que está participando. Dice Hugo, ponle el pecho al programa, sigue adelante. Bueno, muchas gracias. Soy Tito, de 25 de mayo. Gracias, Tito. Gracias por los conceptos. La gente de Causete. Hola, quiero participar. Saben el estado de Alan Ramírez. Ya les vamos a contar. Pero les voy anticipando que está bien, Alan. Les voy anticipando que Alan Ramírez está bien. Gracias a Dios. Raúl, estoy acostado viendo el programa. Hermosas imágenes, dice. Gracias, Jorge. Una fotito, me mandan por acá. Ricardo, muchos mensajitos. Tenemos en la jornada de hoy una nueva pausa comercial. No sorprendía. Estamos viendo la última etapa de la Dore Chepes. Tenemos premios 264-4880-780. Ya no más. Volvemos. No te vayas. Pausa comercial. Ya volvemos. No te vayas. 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 Gracias por ver el video